Buenas, mirad, vamos a continuar con el ejercicio que estábamos rellenando lo que era la cuenta de resultados, ¿vale? ¿Os acordáis? Mirad, vamos a guardarlo. Fijaos, ¿por qué cuando sacaba el informe de la cuenta de resultados no aparecía nada en la parte de impuestos de sociedades cuando sí que estaba contabilizado? Os comento por qué. Mirad, nosotros cuando hicimos la contabilidad del impuesto de sociedades hicimos el impuesto diferido a diferencias temporarias imponibles, activos por diferencias temporarias deducibles a impuesto diferido y el impuesto corriente. Esto surgía de las diferencias por criterios contables, ¿os acordáis? Lo que eran leasing y amortizaciones, ¿vale? Y el impuesto corriente. ¿Qué ocurre? Luego nosotros lo que hicimos, ¿vale? Fue el ajuste, el ajuste de la cuenta de resultados, ¿vale? La cuenta 129 6301 a 6300, ¿vale? Y luego ya hicimos el cierre del ejercicio que era regularización de ingreso y gasto y cierre del ejercicio, ¿no? Vale. ¿Qué ocurre? Para que se incluya, ojo, debemos de, una vez hechos los asientos del impuesto de sociedades, eliminar el asiento de regularización de ingreso y gastos, ¿vale? También el de cierre del ejercicio, evidentemente. Y una vez hechos estos tres asientos, volver a generarlos. Si yo lo genero ahora, fijaos, contabilidad, cierre del ejercicio, regularización, lo vuelvo a hacer una vez hechos los asientos del impuesto de sociedades. Sin el ajuste de la cuenta 129, porque la voy a ajustar ahora. Le doy aquí. ¿Hacemos la regularización? Sí, fijaos. Entonces ahora me voy y aparece el resultado del ejercicio 715,55, porque ya le ha quitado el impuesto de sociedades. Evidentemente ahora, si yo saco el informe estándar, pérdidas y ganancias por cuentas, imprimo, vista previa, ¿vale? Ahora vais a ver cómo, aquí está, cómo aparece el impuesto de sociedades. El impuesto corriente 267,96, el impuesto diferido, que es el que va en el debe, ¿vale? De esa cuenta. Este va al debe, este va al haber, ¿vale? 29,44. El impuesto sobre beneficio sería la diferencia 238,52. Vamos a ponerlo. Si ahora ponemos en positivo o negativo, en negativo, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Menos 238,52. Perfecto. Pincho fuera y me dice, ¿cuál es el resultado? 715,55. Fijaos, 715,55, ¿vale? Ojo, a ver, si no os apareciera, da igual. Pero es que debe de aparecer. Tenemos que aprender a hacer ese proceso de contabilidad. Lo hicimos mal, ¿no? O sea, a ver, lo hicimos bien porque a efectos contables están perfectos, pero para que el programa lo coja tenemos que hacerlo de esa manera. Cuenta-resultado. Calculamos el impuesto, hacemos la contabilidad, eliminamos cuenta-resultado y volvemos a generarla de nuevo para que coja los asientos del impuesto de sociedades. Vale. Bien. Listo. Vamos a minimizar esto. Bueno, vamos a continuar. Y ahora me dice, oye, resultado de la pérdida de la cuenta de pérdida de ganancias, 715,55. Y ojo, ¿por qué quería yo incluir el impuesto de sociedades? Por lo siguiente. Mira, te dice, oye, correcciones por impuesto de sociedades. Aumentos o disminuciones. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente. Este gasto que tenemos aquí, que pone impuesto de sociedades sobre el beneficio, ¿vale? Es un gasto. Fijaos, 6300, 6301 son dos gastos, ¿vale? Que la suma de ambos, uno negativo, otro positivo, da como resultado una cuenta negativa, ¿vale? Bien. Pero ese gasto, por normativa fiscal, no es deducible. No podemos deducirnos ese impuesto. Un impuesto en sí no es deducible. Por lo tanto, tenemos que quitar, es como una especie de diferencia permanente, quitar ese impuesto de la cuenta de resultados. Por lo tanto, aquí pondríamos, oye, la corrección al impuesto de sociedades, esto lo quitamos. Antes lo hemos añadido, ahora lo quitamos. ¿Cómo? Si es negativo, pues en disminuciones. Ojo, ya lo pone en disminuciones, no hay que ponerlo en negativo, ¿eh? Cuidado. Pondríamos 238,52. Oye, pues fijaos, pincho fuera y me dice, oye, ¿y cómo sería el impuesto de sociedades después de haber... Perdón, sí, es negativo. Ahí, perdonad, perdonad. A ver, menos... No, no me deja, perdonad, no me deja, no me deja, no me deja. A ver, sería 230... Ah, entonces serían en aumentos, perdonad, 238,52, perdonadme, ¿vale? Ahora, vale, vale, vale. Vale, fijaos. ¿Por qué en aumento? En aumento se refiere porque, es verdad, es un gasto que va a aumentar. A ver, le meto más gasto a la sociedad, por lo tanto lo metemos en aumento, ¿vale? Es decir, cuando salga negativo, automáticamente lo ponemos en aumento. ¿Y qué me dice? Me dice que el resultado de la cuenta peri-ganancia, antes, antes, fijaos, del impuesto de sociedades, debe de ser 954,07. Mirad, resultado antes del impuesto de sociedades, 954,07. A ver, si no hubiéramos incluido aquí nada, aquí no pondríamos nada, y esto seguiría siendo 954,07. Pero no le comunicaríamos a Hacienda que hemos realizado una contabilidad del impuesto de sociedades en la cual no ha aparecido esta cantidad. Lo suyo es hacerlo y que aparezca aquí. Al final, la casilla 501 es la que tiene que dar como la casilla, perdón, como en este caso, el apartado C de una cuenta de resultados, 954, 954. Bien, perfecto. Elimino aquí, cierro, cierro, y ahora voy a poner todo en grande. Vale, perfecto. Mirad, a partir de ahora, ¿qué ocurre? Parto del resultado, ¿vale? ¿Qué tengo yo que hacer ahora? Muy sencillo. Empezar a introducir todas las diferencias permanentes y temporarias que ya hice yo en mi cuadrito de Excel para calcularlo y para contabilizarlo. Voy a ir a la hoja... Vale, no, ha vuelto a grabar, pero necesito parar un segundito, un segundito. Paramos. ¿Veis? Ya lo tengo aquí proyectado en pantalla, ¿vale? Mirad, fijaos, resultado del ejercicio del cual partíamos, la 954,07. Vamos al modelo del impuesto, 954,07. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue aplicar una serie de diferencias permanentes, temporarias, deducibles, imponibles, por diferentes conceptos, ¿vale? Para llegar a una base antes de la compensación de... Bueno, en este caso no había base negativa de ejercicios anteriores, ni reserva de capitalización ni violación, pero al final llegábamos a la cuota líquida. Bueno, pues el programa del modelo 200, partiendo de ese 954,07 resultado del ejercicio, exactamente igual que partíamos nosotros, aquí, ¿vale? Y introduciendo en él, aquí, aumentos y disminuciones, diferencias positivas o negativas, en cada uno, cada cosa en su correspondiente sitio, al final nos tiene que dar el modelo exactamente lo mismo que me daba a mí aquí, ¿vale? En la cuota líquida. Y vamos a hacerlo, mirad. Diferencias permanentes, una multa, vamos a ver la multa, vamos a... Aquí es un poco una... ir buscando en su casilla, mirad. Yo voy por el tema de que los 15 minutos que tenemos en el vídeo, voy a cortar, lo localizo y os lo digo, ¿vale? Un segundito. Bueno, ya lo tengo todo localizado y vamos a comenzar. Mirad, teníamos la primera diferencia, la temporaria deducible por el deterioro, ¿recordáis? Del inmovilizado material. Bien, aquí en el impuesto, eso aparece aquí, fijaos, pérdidas por deterioro del inmovilizado material. Casilla 331, ¿vale? Bien, ¿dónde lo pondríamos? ¿Positivo o negativo? Positivo, pues lo ponemos en la columna de aumentos, es positivo. Bien, pinchamos aquí al lado y decimos, oye, ¿qué corrección hay? ¿Por deterioro de valor? Sí, aquí en aumentos, fijaos, por deterioro de valor. Bueno, ¿con origen en este ejercicio? Sí, se comenzaban en este ejercicio. Vale, pues, deterioro de valor, aquí. ¿Cuánto eran? 247,95. Perfecto, ya tengo una. Siguiente. Dice, diferencia permanente, la multa. Ojo, la multa nos va a la casilla 343. 343, vamos a buscarla, porque aquí no va por orden. Fijaos, aquí aparece, ¿no? Que dice, otro gasto no deducible. Vale, perfecto. 343. Pero, ojo, puede ser, en este caso, que sería positivo también. Claro, perfecto. Aparece solo el aumento, evidentemente. Una multa nos puede ir en negativo. Vale, lo quitamos. Por correcciones permanentes. Sí, es una permanente del impuesto de sociedades. Perfecto, pues estaríamos hablando de una... ¿Cuánto eran? 400 euros. 400 euros de la multa. En positivo, vale. Luego tendríamos esta lotería que habíamos dicho que era un ingreso no imputable. Vale, es decir, es un ingreso que Hacienda me dice, no, quítatelo. Quítate ese ingreso, vale. ¿Dónde aparece? En la última casilla de todos. Que te dice otras correcciones a la cuenta de pérdidas y ganancias. Vale. ¿Y qué sería? ¿En positivo o negativo? ¿En negativo? Pues nos vamos a la columna de disminuciones 414. Oye, vamos a ponerla aquí. Y sería 400. Oye, pongo solo 400 porque ya me aparecen disminuciones. Ya sabe que es negativo. 400 también. Vale. Siguiente. Ya, vámonos. Ya hemos puesto esta, esta, esta. Vale. Mirad. El leasing tenemos menos 98,69. ¿Vale? ¿Dónde lo ponemos? Vámonos a la casilla del leasing. La del leasing. Fijaos. Vámonos. Creo que está por atrás. ¿Vale? Y sería... Bueno, en realidad es por la amortización en este caso. Vale. La amortización en pan a la casilla 303. Vámonos las amortizaciones. 303 como el Peugeot. ¿Verdad? Porque no hay otra que tenga leasing. Amortización del inmovilizado. Investigación y desarrollo. Es que de amortización creo que... Ahora vamos a buscar lo del leasing. Porque tiene su propia casilla. Bueno. Vamos a bajar. Y vamos a seguir ahora con la amortización. Dejamos el leasing. Del resto de equipos. EPI, vehículo, inmobiliario. Ojo. ¿Cuánto es todo eso? Sería esto, menos esto, menos esto. Tenemos 60,55. Ojo. 60,55. En disminuciones de amortización del inmovilizado. Casilla 303. 303. Aquí. ¿Vale? Que serían... Amortización. Diferencia entre amortización fiscal y contable. Serían disminuciones. Con lo cual nos vamos aquí. 304. Lo ponemos aquí. Y dice... Oye. Por amortizaciones de diferencias temporales. Con origen en el ejercicio. ¿Vale? En este ejercicio se han creado. ¿Vale? ¿Cuántos son? 60,55. 60,55. Fantástico. Vale. ¿Qué más tenemos? Tenemos una positiva. Un aumento. También de la maquinaria. Pero en este caso de aumento. ¿Vale? Vamos. Ahí está con una. 303. 4 las disminuciones. 3 aumentos. ¿Vale? Pues en este caso un aumento por amortización de... 50,41. Fantástico. También. Vale. Y tan solo me queda el leasing. ¿Vale? Hemos puesto ya todas estas y me queda el leasing. Vamos a buscarla. ¿Vale? Corto un poquito y la buscamos y os digo dónde está. Bien. Ya la tenemos localizada. Fijaos. Arrendamiento financiero. Régimen especial. Y tenemos casilla 317 o 318. Depende si es positiva o negativa. ¿Cómo sería? Menos 98 o negativa. Pues nos vamos a la casilla 318. Ojo. Por amortizaciones. En este caso de leasing. Originada en este ejercicio. Que son 98,69. Coma 69. ¿Vale? Pues ya están todas las diferencias temporarias. ¿Vale? Debería de darme como resultado 1071,83. ¿Vale? ¿Veis? Al cual le aplicaríamos el 25% para que dé 267,96. Vamos a ponerlo en grande y lo vamos a hacer. Que queda poquito. ¿Vale? Vámonos hacia abajo. Guardamos y seguimos. Y ahora me dice. Oye. Tenemos 1093,19. Hay algún error. Voy a corregirlo. 273,30. Aquí tenemos. Hay un pequeño error. Voy a intentar corregirlo. Y volvemos en un segundo. ¿Vale? Voy a corregirlo. Un segundito. Vale. Cuidado. Ya tengo el error. Es un error muy tonto. Fijaos. Yo tengo aquí puesto. Perdón. Yo había puesto ahí 60,55. Como suma de esta cantidad, esta cantidad y esta cantidad. Pero cuidado. Son negativos. Cuidado con los cuales sumar en Excel celdas que son negativas. En realidad 10 y pico, 51 y pico y 11 y pico suman 81,91. No 60,55. Vale. 81,91 si lo ponemos aquí. 81,91. Es un error de cálculo en Excel muy tonto. ¿Vale? Pues ya fijaos lo que me da. Va a ser imponible 1071,83. Va a ser imponible 1071,83. ¿Veis? Multiplicado por el 25%. Oye. 267,96. Pues va a salir 267,96. Fijaos. 267,96. La cuota íntegra. Y listo. ¿Vale? Le daríamos en este caso a imprimir. Validad de errores, imprimir. Y tendríamos el modelo 200, ¿vale? Perfectamente relleno. ¿Vale? Le daríamos a conectar con Hacienda y tendríamos el borrador. ¿Vale? Del modelo, aquí tenéis, 200. Con el resultado a pagar de 267,96. Aquí lo tenéis, ¿vale? Bueno, que casi se me va a acabar ya. Vale. El tiempo. Pues así se rellenaría el modelo 200. Es complejo. Es laborioso. Pero de verdad que no es complejo. Bueno, primero. Gracias por ver el video.